Poné y escuchá lo que le pasaba a Ulises en un recital acá en Buenos Aires, mirá. ¡Suscríbete! Mucho año dedicándole tantas personas en el escenario para que me queden en el recital. De verdad que me queden en el recital. Este es el video y les estoy mandando otra imagen más a la producción, que gracias a todos los que están mandando material, ¿te diste cuenta el tipo diciendo qué les pasa a locos? ¿Quién estaba ahí en el escenario? Estaba él. Y está acá hoy, acá en EPA. Él es Urraca, es un artista, un músico, y quiero saber primero por qué lo ha acompañado Ulises. Y saber si lo están cuidando o no lo están cuidando, esto podría haber terminado peor. ¿Cómo anda Urraca? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por venir, de verdad. No, por favor. ¿Qué pasó? Pasó lo que pasa muchas veces, nada más que esta vez se visibilizó por el tipo de artista que es. Gracias a Dios fue algo que pasó y no pasó a mayores, pero podría haber sido grave. ¿Qué pasa muchas veces que es muy común ver en las bailantas y en los bailes? No, en Ulises, pero sí pasa muchas veces. ¿Que los tiran al público, los afanan, los golpean? Sí, que se arriman para saludar a algún fan si los tironean, o le tiran el pelo, la ropa. Yo te hago la pregunta que ayer nos hacíamos entre todos. ¿Vos estuviste ahí en el escenario? Yo estaba en un costadito ahí del escenario. Bien, estabas en un costado. ¿A Ulises lo cuidan? ¿Lo descuidan? Porque yo veía que la seguridad tardó más de 10 minutos en sacarlo y terminaste vos, ¿me entiendes? No, 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 no. Ahí la seguridad de Ulises, apenas lo tiraron, se tiró. ¿Pero cuánto les costó sacarlo? Un montón. ¿No lo podían sacar? Fue difícil por el tema de la gente que había. No se podía llegar tan fácil a Ulises, pero no. Ulises está bien cuidado. El tema es que eso se desbordó. A mí me llama mucho la atención en el momento que está Ulises, en el medio de toda la gente, ya una turba de gente apretándolo, escucharlo desesperado, por favor, pidiendo ayuda. La verdad que es desesperante esa situación. Le dio miedo, seguramente. Se asustó, ¿no? Se asustó. Sí, porque... ¿Se asustó? ¿Se asustó en ese momento? Lo que más le dolió a él es que le robaran todas sus cadenas, sus pulseras, que eran regalos. La gorrita. La gorrita. Pero tenía unas pulseras y unas cadenas que eran regalos muy valiosos para él, no material, sino afectivo. Los artistas normalmente se acompañan por regalos preciados de gente querida para hacer sus shows. Entonces es normal. Y lo que siempre destaca Ulises es que no se trata a los artistas populares de cuarteto como se trata a otro tipo de artistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que por ahí los lugares estos no están bien acondicionados con infraestructura, no tienen buenos camarines, no tienen buenos baños. Ahora, te hago dos preguntas. La primera, que ayer lo discutíamos un poco en la mesa. ¿Esto es un robo directamente de rateros que van a robarle o el fanático dice yo me quiero llevar algo de mi ídolo? No, yo pienso que ahí fue un robo de rateritos que había ahí. ¿De rateritos? Que puede estar ahí o puede estar en coquedado. ¿Pero qué estaba pensado, estaba planificado? ¿Por qué lo tiran a él? No, no, eso seguramente una fans lo tiró sin darse cuenta, sin la intención de tirarlo. Mirá, pon el audio y sigue ahora. Y la oportunidad. Están ahí porque, digamos, en los recitales hay una cantidad de robo de celulares, de billetera, de todo lo que es impresionante. Sí, sí. En lo cual esto puede haber pasado. Mirá, ya vamos a presentar, dame un segundito nada más a Pablito Serantoni. Pablito Serantoni, digo, quien conoce el mundo del... Ahí está, ahí está Pablito. Pablito, buen día. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Gracias por sumarte. Hola, Nico. ¿Cómo andás, hermano? Hola, la urraca, querido. ¿Cómo están todos? Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ahí tenés el uno, ¿no? Digo, Pablo, ¿lo están cuidando, Ulises? ¿Están cuidando los artistas? ¿Qué pasó acá, hermano? Mira, Nico, yo he compartido muchos shows con Ulises y muchos eventos y la verdad que, nada, Ulises está súper bien cuidado, está con un grupo de gente que lo acompaña, que está con él constantemente. Yo creo que esto pasa a una cuestión de, a ver, Ulises es una persona que se entrega mucho al público, que interactúa mucho con el público. Sí. Y acá fue un atrevido, un atrevido pasado de copa que lo manoteó de la mano y lo tiró, porque él lo que hace es agacharse, tocar al público, saludarlo, como lo hace normalmente. ¿Sabés qué nos llamó la atención? De verdad te lo digo, ¿eh? No que se haya caído del escenario al público, porque muchos rockstar o gente se tira, de hecho, de palomita, ¿no? Lo que nos llama la atención es que apenas lo tienen ahí, lo desvalijan, o sea, lo saquean, lo liquidan, lo afanan. Eso me llama la atención. Le pegan. ¿Por qué pasa? Explícamelo vos y ahora le digo, Urraca, a ver cómo lo vivieron ahí también para sacarlo. Vos pensá una cosa. O sea, el artista que estás viendo arriba del escenario, pasa esto que se cae ahí. El fervor que hay abajo de la gente, entre las copas que se tomaron, entre el quilombo, la cantidad de gente que hay, empieza como una desesperación, una histeria colectiva en querer tocarlo, en querer agarrarlo, en querer quedarse. Obviamente, si tiene una cadena, se la van a arrancar y se la van a llevar. Pasa. Pero lo que pregunta Gravia es, ¿te saco la cadena para quedarme una cadena de Ulises o voy a afanarte porque te afano y no me importa quién soy? O estoy tan dado vuelta que ni me doy cuenta y te la afano. No, son las dos cosas. Me quedo con la cadena de Ulises. Sí, me quedo con la cadena de Ulises. Y aparte debe ser una cadena por ahí costosa para el pibe en el pensamiento o a quien se lo haya manoteado. Es así. Ahora, lo que sí, más allá de costoso o no, seguramente para él tiene un valor emocional tremendo. Sé que también tiene hasta alguna cadena de su hermano, de Rodrigo. Y ahora te voy a preguntar, Rodrigo, voy. Quiero analizar otra situación que ayer lo tocamos con Fanny Mandelbaum. ¿Vos te caés ahí en un recital y hay tanto desborde de gente? Poneme el video de vuelta, por favor, si podés ponerme a pleno y con audio para que vean la cantidad de gente que hay. Nosotros venimos hablando de la era post-cromañón, ¿no? De que no queremos que se repita nunca más. Nunca más que vuelva a pasar un cromañón en ninguna movida de nada. Poneme el video. Pon el video. Ponelo con audio, por favor. Mirá la cantidad de gente. Está preocupado. ¿Qué pasó, hermano? Sí, pero es lo que pasa en todos los recitales. O sea, la capacidad estaba bien. Cuando empieza a cantar el artista, la gente se amontona toda frente al escenario. Eso es lo que pasa siempre. Si a Ulises, y perdón que lo diga, ayer fantaseamos un poco con esto, lo hubiese encargado y se lo llevaban para atrás. ¿Cuánto capaz de rescatarlo un poco con la que estaba viviendo? Si lo rescatás, se lo llevaban. Se lo llevaban. Pudo salir porque justo abajo del escenario había una salida de emergencia. Y si no... Lo fueron arrastrando, lo fueron arrastrando y lo sacaron por ahí abajo en la salida de emergencia.